No, arrancamos bien, porque si no me voy a poner serio. A ver. Ahora me pongo un momento serio. Vamos a hablar de surf de perros. Surf de perros, como quieran decirle. Ya se imaginan de qué consiste este deporte sin escucharlo, ¿no? Sí. Perritos en una tabla de surf, haciendo... Surf. 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 Agarrando olas. Pero, bueno, la cosa, ¿cómo consiste esto? Si el perro se sube solo, ¿qué hace? Bueno, ahora te lo voy a contar. O sea, consiste en que el perro se va a subir en la tabla, pero va a estar acompañado de otra persona. O sea, del dueño o de un entrenador. Lo importante es que el perro tenga confianza con esa persona. Porque si no, no va a querer hacerlo. Y va a ser muy difícil que esto ocurra, ¿no? Así que también siempre ocurren las orillas. En las orillas de la playa. No tan al fondo. Porque hay que tener en cuenta que, si bien los perros saben nadar... No a todos les gusta el agua. De hecho, ahí estamos teniendo el material de archivo en vivo por la transmisión de YouTube. Y eso es hermoso. Son muy lindos. Sí, Dios. Bueno, esto es una competencia mundial. Hay una copa mundial de esto que por lo general se celebra en Estados Unidos. La última se celebró en Brasil. Pero... La del año pasado, ¿no? Por noviembre. Pero fue virtual por el tema de la pandemia. ¿Cómo? ¿Pero cómo virtual? Claro, o sea, cada persona... Pero es en la pileta. No, a ver. Era un concurso en donde cada persona tuvo casi todo el año para mandar un video de su perro surfeando. ¡Aww! Y después, eso el día de la competencia, lo transmitieron todos juntos y se decidió cuáles eran los perros que iban a ganar en la competencia. Porque antes se podía hacer, bueno, en San Diego, Estados Unidos. Pero bueno, con la pandemia no se pudo y se hizo en Brasil de forma virtual. Bueno, de esto no hay muchas noticias. Me costó averiguarlo. Pero bueno, ahora estoy esperando a ver si hay otro este año. Como fue en noviembre, falta. Seguramente lo hagan a fin de año también. Ay, con el mundial. Pegadito al mundial. Con el mundial. Mundial de perros. Cuando te va mal en el mundial, bueno, te alegras y si gana tu perro favorito en el mundial de surfe. Claro, claro. Y si... Un perro favor. Si tu selección pierde, también son unos perros. No, le pegó. Bueno, bueno, no fuimos cancelados. Volvimos al mundial. Este deporte, seguramente se imaginarán dónde puede originarse. Para mí, yo me la juego... ¿A ver, Vicky? Estados Unidos. Estados Unidos. Eso repinta tipo, no sé, California. Sí, sí. Y si... ¿O Hawaii? O a Australia. O también. Lo que pasa es que en Hawaii siento que la ola te mata al perro, perdón. No, porque vieron que... No, o sea, si vas al fondo, sí. Claro, pero vieron que en Hawaii es como la meca del surf. Salió un tiburón o algo... Tienen que ser olas tranquilas para los perros. A eso me refiero. Sí, bueno, no están tan equivocados porque son dos lugares, Estados Unidos y Hawaii. Tiene pelo azul. Tiene pelo azul. Estados Unidos y Hawaii se origina este deporte en la década del 20, o sea, 1920. Y en el año 1930 se empieza a ser un poco más conocido por una película que se llama On the Waves at Waikiki. Que no sé si alguien la vio. Yo particularmente no la vi, pero en la película sale un perro como haciendo surf. Y entonces como que se popularizó un poco la cosa ahí. Así que nace en esa década, o sea, hace 100 años. Hace 100 años que existe esto. Qué precursores. Aparte, algo que me llama mucho la atención, o sea, yo le pregunto por ejemplo a dos personas que no estaban presentes en aquella columna, que son, no sé, vos conocías que existía el surf de perros antes de que lo nombramos acá. No. ¿Te podías imaginar que un perro surfaba? No, o sea, capaz me imaginaba a la gente que llevaba al perro, porque sí, a la playa y jugaba con el perro un rato, pero no pensé que había competencias. Igual así se arranca. Cuando ves que a tu perro le gusta estar en el agua, podés, y tenés una idea que existe esto del surf, por ahí alguna gente lo hace sin idea, pero existe, podés intentar meter al perro en una tabla y al agua. O sea, es como que se tiene que dar de manera natural y siempre junto al dueño, al entrenador, como dije antes, porque el perro lo importante de todas estas competencias es que tenga confianza en la otra persona, porque el perro tiene muchas cosas como en contra, ¿no? Porque ustedes ven que les son peluditos, se mojan y les pesan. Claro, les pesan, exactamente. También que no pueden remar por su cuenta como un surfista profesional, tampoco lo van a hacer, no van a empujar la tabla tampoco. También, a ver, los dedos de los perros no se van a encorvar como los nuestros, hay que estar muy atentos también, ¿no? Tampoco pueden ir atados, no pueden ir atados, sí con un chaleco salvavidas, pero no atados. Ah, porque viste que los que hacen surf se atan con una soga en el pie. Sí, pero si un perro se cae, la tabla no termina bien. No, por eso digo, el perro no se puede agarrar. Ese es muy lindo. Hay uno que tiene una cresta, que después lo vamos a subir. No, el de la cresta no, pobre. Pero hay uno que es muy lindo. Sí, son todos re lindos, pero... Sí, ahí está el de la cresta, es buenísimo. Los que están viendo por radio en casa, pero son muy lindos. Y a los que están solamente escuchando, vamos a igual les transmitir por tranquilidad que todo este material, los videitos, los vamos a subir también en nuestra cuenta. Y a los que están escuchando, piensen que es como lo más bello del universo. Claro, o sea, como que si no te alegras con esto, no tenés corazón. Sí, claro. También hay que tener en cuenta que si lo dejas muy solo al perro, o sea, se va a aburrir. Y se va a ir. No se me va. Claro, o sea, abandonan un poco los perros y se aburren. Bueno, también hay que tener en cuenta las distracciones que puede tener un perro en el agua. En la arena, los frisbees que pueden haber, juguetes, o ya sean los mismos, tipo cangrejos, hay unas playas que tienen cangrejos, se van a distraer los perros. También hay que estar muy atentos con eso. Bueno, la clave, como dije, es la confianza y hay que tener mucha paciencia y mucha atención. Bien, bueno. Sí. Ahora con el reglamento, hay un reglamento acá, para las competencias, un reglamento internacional, que dice el peso de los perros, porque se dividen en categorías. Están los pequeños, los perros chiquititos, que son de 9 kilos, hasta 9 kilos. Los medianos, de 9,5, 9,5 kilos, hasta 18 kilos. Los grandes, son de 18,5 a 27 kilos. Y los extra grandes, de 27,5 en adelante. No, igual hay que llevar un perro de 27, claro. No, igual no lo... Mi chop, que en paz descanse, pesaba más de 30 kilos. Dedicamos la columna a chop. Claro. Sí. ¿Cuánto? Pesaba más de 30 kilos. Ah, era un montón. Yo no sabía. Bueno, es que nunca tenemos en cuenta el peso de los perros. Puede ser, mi chop era chiquito, pero lo que pasa era bastante formido, entonces como que te engaña un poco el peso. Iba al gym. Sí. Sí, digamos por eso. Entrenaba en el patio de Franco. Claro. Bueno, él entraba en la categoría extra grande. Bueno, la modalidad se puede hacer. Estar el perro solo o en tándem, que tándem con otros perros, o sea, tándem, que sería la tabla con otros perros, o en la misma tabla con otro humano. El humano también tiene que llevarse algo salvadidas, en lo general, en las competencias internacionales. Si es así por hobby, por lo general no lo llevan. Pero el perro sí lo tiene que llevar. Bueno, también, ¿cuántos minutos están en el agua? ¿Cuánto tiempo pasa? Yo creo que no mucho. No, no mucho. No mucho, claramente. Una pasada, no sé cómo se dice, pero una pasada así para surfear y listo. Claro, o sea, el humano camina con el perro y la tabla hasta una parte del agua que no tape tanto el cuerpo del humano. Por ejemplo, no llegue a tapar todo el cuerpo de la persona. O sea, creo que hasta los hombros puede llegar a pasar. Y de ahí, bueno, el perro está subiendo la tabla, como que lo empuja con la tabla y se lo llevan las olas para la orilla. Y ahí tiene que tardar entre 10 minutos y 12 minutos como mucho. O sea, no tanto. Es mucho menor el tiempo que pasa un surfista humano, ¿no? Claro. Entre que rema y todo eso. Aparte, con lo que dijiste de que los perros quizás se distraen, tipo, te surfea una ola y quizás la segunda no quiere ir a tirarse en la arena. Y sí. Sí, sí. Pero lo importante, como siempre, de todos los deportes de animales es que el perro se divierta y que no esté obligado a eso. También, bueno, se califica. ¿Cómo se califica? ¿Qué es lo que califican los jueces? ¿Qué ustedes creen que pasa ahí? Para mí tiene que ver mucho el tiempo que pasa encima de la tabla. Eso, o el equilibrio. ¿Qué tan tranquilo está o qué hace? Claro, el tiempo es una. La duración del viaje en la tabla es una. También la técnica porque hay que ver también cómo se comporta el perro en la tabla. O sea, si estás en una competencia internacional se evalúa eso. También, cómo fue la ola. Porque si le agarró una ola que fue media tibia y no, no va a tener el mismo puntaje que otro perro. Claro, que viene una ola de dos metros. Claro. Por lo general están parados en cuatro patas. Pero si el perro llega a ser un nativo más... Era re capo, ¿no? Era que iban dos patas. Es que era uno en cuatro. Era uno en cuatro, pero... Da una avertida. Claro, por lo general van paraditos en cuatro. Pero si se ponen a ladrar o giran, hacen como uno de esos truquitos así simples. Me imagino que sí. Ahora quiero ir a una competencia de perro surfeando. Por favor. Qué catar ni catar. Vamos al mundial de perros. Por favor. Bueno, hacen uno de esos trucos como por ejemplo girar o caminar en la tabla. Se le suman puntos también. Cada perro puede llegar hasta los 10 puntos, 10 por juez. Como varias competencias. Así que, bueno. ¿Cómo termina esta competencia? Primero, segundo, tercer lugar. Por lo general, los primeros lugares compiten entre sí. Por ahí, el primer lugar del perro pequeño puede competir con el primer lugar del perro grande o del tándem. En ese caso sí se puede mezclar. Después, el tema del material que ya va siendo lo último. Las tablas son de espuma o si no, espuma con fibra de vidrio. Son muy parecidas a las tablas normales, ¿no? Me acuerdo que fibra de vidrio habías dicho también en el surf tradicional. Sí, sí, lo tienen también. Cuando entrevistamos a Dalelio. Si no, que le mandamos un saludo. Y como último dato, hoy no hay loredato para iniciar el programa porque estábamos acostumbrados a eso. Pero ya la columna es un loredato, así que confórmense. Pero, nada, el equipo este, ya sea chaleco, salva vidas, tablas, surf, etc. Los organizadores no te lo dan, lo tenés que comprar vos. Ah, bueno, tranquilo. Todo detuvo el sillo. Esa pulmón. Es literalmente... Mira, pero ninguna competencia te dan las cosas, ¿o no? Depende. Pero, ¿cuánto puede salir? Barato, no creo que sea. Pero tampoco... La tabla de surf. Bueno, pero si haces surf y querés hacer con tu perro, tipo, bueno, paga la plata. Mínimamente compra los cosas y... Igual uno por el perro da todo. Claro, sí, tal cual. Más vale que surfe bien, ¿no? No, Vicky. No, no, no. Yo digo, mira si te compras la tabla y... No lo filmé. No, pero primero tenés que... No lo filmé. Claro, una vez que sabés que el perro es habilidoso, es como con... Guarda lo que digas, Vicky. Sí. Nada, una vez que sabés que el perro es habilidoso, vas y le compras una buena tabla. Si no, hasta ese momento que surfe en cartón. En cartón. Hay tablas en cartón. Claro. Esa es su idola. Esta es tu propiedad. Eso es porque viste que un gato. No, le demoles la colchoneta inflable. Claro, que vaya con la de yoga. Lo bueno es que siempre están limpios. Lo bueno es que siempre están limpios. Sí, igual... Los clásicos perros, pocas pulgas, eso sí. ¿Quién dice? Que no tenga pulgas el perro. Lo bueno también es que agota bastante lo que es la energía y como que llega más tranquilo a casa. Que a la noche no te molesta. Claro, son como 10 paseos en una que le das al perro. Vicky te para de quejar. Se nota que es muy team gatos. Es team gatos. Yo estoy desesperada por tener un perro, al contrario. Ah, una salchicha. Sí, hoy vimos un perro que venía muy chill. A Miranda y dijo, os quiero un perro que sea así tranquilo todo el tiempo. Porque el perro iba... O sea, estaba el dueño con otro perro adelante. Que estaba sacado del otro. El otro perro estaba sacado con una rama. Y este iba a dos por ahí, así. Por la calle. Y el dueño estaba en la esquina allá. Y es como que dije... Sí, iba re... Es como que hasta nos corrimos para que pasara. Claro, le hicimos un pasillito. Igual... Eso sí. Iba muy zen. Yo quiero tener ese nivel de zen en mi vida. El verdadero... Qué rey. Bueno. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Muy bueno, Lorena. Recordamos todos estos datos. Las columnas, fotos, videos. También Reels. Vamos a hacer a partir de ahora Reels para todas las columnas. ¿Dónde van a estar Johnny? Uy, ¿hace cuánto que te digo esto? A ver. Bueno. En Instagram, arroba radio punto en casa. No. Ya era mucho. Bueno, bueno, bueno. Tomados, tomados. Vamos. Estás oxidados. Bueno, bueno. Sé profesional con él. En Instagram Radio, arroba radio punto aparte. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí. Sentí que lo dije mal igual. Bueno, en Twitter... ¿Lo habíamos cambiado? No. Punto aparte. Yo me voy a jugar. Soco, ¿desde qué memoria que tengo? Sí. En YouTube, punto aparte. No, radio punto aparte. Radio punto aparte. No, no. Y va a salir mejor en el próximo programa. Y va a salir mejor. Sí. Y bueno, ya añadimos... Y añadimos que estamos saliendo en vivo también en el canal de Radio en Casa. Exacto. En este preciso momento. Estamos saliendo en vivo en YouTube. Que ahí nos pueden ver, obviamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también añadimos la red social de TikTok. ¿Sí? Ah, sí. Que nos pueden encontrar como radio punto aparte. Bueno. Sí, hay que usarla más. Ahora somos tiktokers. Somos, sí. Díganos qué baile quieren que hagamos. Los challenge. Bueno.